En tiempo y forma van los trabajos de construcción del gasoducto Sonora, que impulsará el dinamismo económico y será motor del crecimiento industrial en el Estado, dio a conocer el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina. Informó que la fase preparatoria de la gestión de permisos y adquisición de derechos de vía del primer tramo Sasa-Bepuerto Libertad está prácticamente concluida, así como la parte de sustentabilidad y rescate ambiental, donde se ha trabajado en coordinación con Profepa y Semarnat. Los trabajos del gasoducto Sonora están generando actualmente 600 empleos directos y 350 indirectos, beneficiando a familias de los municipios de Altar, Pitiquito, Saric, Caborca y comunidades asentadas en esa región. Al día de hoy se han construido 400 kilómetros de tubería, de los cuales 250 kilómetros se tienen en los patios de la compañía ubicados en Caborca y actualmente se habilita un segundo patio de acopio de tubería en empalme. Con la sustentabilidad.